Muy buenas amigos, vamos a hacer Batman, vamos a hacer las misiones estas de Harley y de Capucha. Vamos a empezar por las de Harley y a ver qué nos ofrecen. La verdad que no tengo mucha idea, creo que por lo visto esta debía haberla jugado antes de la historia y la de Capucha después, me parece, que están situadas... Estamos en el Bluehaven ese... Vale, come rosquillas. ¿Me vais a traer a Liedra o tendré que ir yo a por ella? ¡Como prefiráis! ¡Que bueno tu! ¡Deberías sonreír más! ¡Con el baje tú, que bueno! ¡Dios! ¡Como se ceba la Harley! ¡Muy bien! ¡Tómala! Harley, no pierdas más el tiempo, estúpida. Necesitamos ya a Liedra y Gotham para nuestro plan de destruir a Batman. Deja de cacarear atontado y recuerda, solo os ayudo al espantapájaros y a ti para matar al Batracio. ¡Vaya, vaya! ¡He pinchado nervio, eh! ¡Bien! ¡Ahora hay que dar con Liedra! Vale, rescata... ¿Como? Bueno, esta tiene... dice, mágica. Bueno, habrá que entrar por allí, ¿no? ¡Que bueno! ¡La misión psicosis! ¡Que grande! Caja sorpresa. ¿Que podemos hacer? Gas de la risa. Bueno, bueno, caja sorpresa. Preparar caja sorpresa. Cajita sorpresa. Vale, ahora se nos ha dejado. ¡Que bueno, tú! Ah, que es un explosivo. He de decir que tu actuación de antes me ha dejado impresionado. No me vendría nada mal una chica como tú en la organización. ¡Que bueno! ¡No me interesa! El rollo ahí de piruleta. ¿Cuánto quieres por trabajar para mí? No estoy en venta, pingüino. No tengo precio. Y menos para alguien que ha intentado matar a mi pastelito. Tu pastelito está criando mal, Basqueen. Y ahora servidor corta el bacalao. Así que, ¿cuál es tu precio? No podrías pagarlo. Además, soy mujer de un solo hombre. Eso ya lo veremos. Aquí tenemos que... ¡Bum! Bueno, ¿y cómo hacemos boom? ¿Con una trampa aturdidora? No lo sé, tío. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué rayada! Aquí no hay nada, ¿no? ¿Qué pone ahí? Para hoy, Queen. Para hoy, Queen. ¡No hagas ruido! ¡Intenta no llamar tanto la atención! ¡Imposible, culopot! ¡No podría ni aunque quisiera! Vale, por aquí no puedo ir. Joder, qué mal se ve en la psicosis esta, eh. ¿Acá hay peña o qué? Un bogollón de peña. No hay suficientes recetas veganas. Debería hacerme un blog. Recetas rápidas para polis atareadas. O mejor aún... A ver, Queen. Un millón de pavos y decimos que trabajas para mí. Ya tengo jefe. ¡Jejeje! ¡Pero es un fiambre! ¡Eso es lo de menos! ¡Ostras! ¡Te va a doler cuando despiertes! ¡Eso por ser un maleducado! ¡Activar modo caos! ¡Esto debería servir! ¡Pum! ¡Te tengo! ¡Me he cabreado! ¡Qué subidón! Hostia, hay mucha peña aquí, eh No vas a liberar a Yedra, nunca Hay muchos Harlin, sé razonable Harlin, cállate Eh, tengo un herido aquí Eso es por acosarme Tengo una, dos, tres Y hay unos cuantos más Bueno, aquel se queda solito, ¿no? Bueno, ¿y ahora solo viene este? Ah, no, viene el otro también Digo porque me lo cargo, pero ya Aquellos ni se inmutan Vale, ¿cuál nos cargamos primero? Uy, acá se va muy lejos Mira, podría activar el modo caos Bueno, y ahora aparece otro ahí Fuera Y vienen los otros dos Hostia, me han fichado Vale, pues ya están todos Hostia, me han dejado jodido Deberías mirar si los polis Tienen a Yedra en el sistema En cristiano, por favor Que busques a Yedra en el ordenador Haber empezado por ahí Vale, vamos al ordenador Y le damos Pues vamos al sótano ¿Por allí? Ah, al ascensor, ¿no? Peleita Bueno, no, se le da mal a Farley, ¿no? Bueno Se acabó Bueno, ¿dónde hay que ir? En el ordenador, ¿no? Supongo Eso es Vale Vamos al sótano Hay que liberar a Yedra ¿Qué sucede? Vas a caer, Queen Ah, vale Eso se puede romper Esto va a ser Chachi Eh, culo, Pop ¿Y qué quiere el escaldapájaros de Pami? ¿Qué más da? Si el espaldapájaros dice que necesitamos a Yedra Para librarnos de la basura de los murciélagos Ya está Eh, yo no voy a sacarle la basura a Batman Que se encargue él solito Yo lo que quiero es matarlo Ah, bueno, aquí Joder ¿Qué pone? Bueno, sigamos ¿Qué es eso, tú? ¡Qué bueno! Se la ha comido ¡Qué rayada! Mira, ya hay una para enfurecer ¡Qué grande, tú! No hay más Mira, ya hay otra A comer Qué bueno Bueno, yo no veo más plantitas, ¿no? Esta ya la he hecho Bueno, te aparece el simbolito además, ¿no? Si hubiera otra ya nos aparecería Vamos a intentar ir matando al personal Que aquí parece que hay un huevo A este que se le ve muy solito ¿Por qué crees que ayudas en realidad al espantapájaros? ¿Y tú? ¡Que voy! ¡Toma esa poli! Vale, uno menos Vienen un par de ellos A este le veo muy solito, ¿no? Bueno, ha puesto ahí una mina El cabrón En algún momento la fastidia al elegir trabajar Debería haber sido bombero Agente herido La sospechosa es Harley Quinn ¿Qué has dicho del Joker? Ya me parecía a mí Deberías rendirte Lo digo en serio ¿Qué pasa aquí? Vale, quedan dos Agente caído Allí tres Acabad con Queen Tienes muy buenos recuerdos Tienes tres segundos para rendirte Uno Deja de hablar, por favor ¿Esto qué es? Trampa aturdidora Ah, qué buena No deberías haber venido a Blue Haven, Queen Bueno, ya nos quedan muy poquitos Para ellos Para ellos Ah, pobre Harlicita Tan perdida sin su hombre Hemos jodido A dormir Toma un tronco ¿Qué te ha parecido, Madero? Perfecto Objetivo cumplido Y ahora a ver Dónde está La menda esta Aquí, ¿no? ¿Quién? Será mejor que muevas el pandero Mis hombres han visto a Nightwing ¿Y? ¿Y tú? ¿No quieres complicaciones innecesarias? Vamos a tener que luchar contra Nightwing Tenguino Es como solía decir el Joker Si no es complicado No es divertido Bueno, no tengo ni pajolera idea De qué responder a eso Lo sé Era muy profundo Bueno, aquí la tenemos Has rido malo Harley ¿Vienes a liberarme? Otra vez Más maderos ¡Tigre volado! ¡Tigre volado! Y ahí le tenemos ¡Sí señor! Batman ¡Vale, que te ricas! ¡No te toques! ¡Bórbaro! ¡Bórbaro! Hola, adiós. Tío, estás fatal de la olla. ¿Quién ha dejado entrar a un justiciero aquí? Te has pasado tres pueblos, Carl. Solo me deja darle dos golpecillos. Luego ya enseguida pone las porras el cabrón. ¿Veis? Uno y dos. Luego ya... Joder, macho. Y siempre va a haber dos policías. No sé lo que pasa. Corred, porritas. Te va a caer la perpetua. Aquí tenemos a uno vivo. ¿De veras intentas proteger la ley quebrantándola? Estás en un lío, Queen. Bueno, ya casi le tenemos, ¿no? Ahí le tenemos, sí señor. Le hemos roto la nuca. ¿Necesitas ayuda? Vaya, vaya, menuda sorpresita. Coge a Hiedra y sacala afuera. Tengo un coche esperándoos. El espantapájaros estará muy contento con nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo? Perfecto. Perdona, culopot. Pero graznar y parlotear no es trabajar. Pero serás... Ah, ah, compórtate o no hay Hiedra. Tú solo vuelve a Gotham. Va, Pami. El espantapájaros quiere hablar contigo. Perfecto. Pues ya hemos completado la historia de Harley al 100%. Vale, la verdad que es facilita. Y nada, el próximo día a ver si es igual de cortita y hacemos la de capucha roja. Que esta la verdad que ha estado bastante chula. Y nada, si os ha gustado un like siempre nos ayuda. Y nos vemos en el próximo.